Mientras que la Consellería de Educación ha anunciado el inicio del curso escolar 2021-2022 con más profesores y menos alumnos en infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP, nuevos centros escolares previstos y la misma seguridad frente a la COVID, el Partido Popular denuncia el olvido de las infraestructuras y la imposición del valenciano en el nuevo curso. Por lo tanto yo creo que deberían ser realistas y por lo menos contarnos la verdad. Pero claro, el problema es que no tenían un sistema o un plan de contingencia cerrado, por eso no sabían qué contarnos, pero que no nos dijeran que tenían un plan educativo totalmente controlado cuando hasta el día de ayer los centros educativos ni siquiera tenían un plan de contingencia claro. De verdad, me parece una auténtica tomadura de fe. Denuncian también la falta de previsión en esta materia y las condiciones precarias en las que estudian miles de alumnos en la provincia de Alicante. Son 6.631 alumnos en barracones en la provincia de Alicante, los que venían a acabar con barracones. Es que prácticamente en la provincia de Alicante hay los mismos niños que tenía toda la comunidad valenciana en el año 2018. La digitalización educativa también ha sido uno de los temas en controversia, mientras que el Consejo anuncia la incorporación de más de 80.000 tabletas y ordenadores portátiles en las aulas, el Partido Popular denuncia que este material tendría que haber llegado el año pasado coincidiendo con el confinamiento y no ahora que la mayoría de clases serán de forma presencial.